Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron subiendo las botellas Pidieron que cantaran estas canciones Y yo canté una contradena De pronto quise ser un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Le dijo, le suplico compañero Que no abren mi presencia de la altar Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los que sé Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron la mujer Llorando y con el alma hecha pedazos Música 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 Música